El gobierno regional de Junín, a través de una visita guiada a la obra del Colegio Santa Isabel de Huancayo, detalló que la construcción de módulos estandarizados contempla componentes con diseño antisísmico para seguridad de los 5.000 alumnos que albergará. Por eso que la construcción, si bien es cierto que el principio de obra es el 14 de febrero de 2015, la construcción en pleno masiva empezó el 2 de abril. Y ahí no hemos parado nunca. ¿Qué otro problema hemos encontrado? En el auditorio tenemos problemas estructurales. Cuando hicimos el modelamiento encontramos que básicamente las columnas inclinadas que tenía la fachada de este auditorio no iban a trabajar y el peso de la misma en cualquier movimiento sísmico, por más pequeño que sea, iba a causar el colapso total de la estructura. Nos hemos reunido con los ingenieros especialistas de la UNI. Hemos propuesto diferentes soluciones y el día de ayer ya hemos quedado en Solución UNI, que hemos firmado el acta de acuerdos, donde hemos sustentado y hemos solucionado este problema y el modelamiento estructural que nos va a dar origen a la solución misma, nos lo están entregando el día 28 de este mes. Durante el recorrido a la obra se informó que el proyecto se encuentra al 90% de avance estructural y el 60% de forma integral y a la fecha se realizan trabajos de cableado eléctrico, enchapado, colocación de puertas y vidrios, tanto en el nivel primario como en el secundario. Los colegios están diseñados con un nivel de seguridad alto. Cuando hacemos nosotros el diseño estructural, el modelamiento, consideramos que colegios, hospitales y bomberos no deben colapsar. Obviamente, dependiendo de la magnitud del sismo, si es un sismo de grado 10, obviamente las posibilidades de colapso son altas. Mientras más cara la estructura, obviamente, más seguridad en los factores al momento de hacer el diseño. Sin embargo, este colegio es completamente antisísmico. Es un colegio que va a soportar, obviamente, sismos de gran magnitud.